People say that love will stay, maybe today is the day, this time it just feels right, maybe today is the day. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe López y este es Queer Channel Colombia. Hoy tenemos a un gran invitado, uno de esos invitados que seguramente muchos de ustedes no conocen, pero otros tal vez sí, y es Manuel Corrales. Vamos a un corte y ya regresamos. Música En 1978 en Gitanos, un bar que quedaba en la carrera 13 con Calle 19, si no estoy mal, Manuel, ahí comenzaste tú, ¿cierto? Sí, la verdad que en esa época los negocios eran a puerta cerrada, ahí comenzó esta gran historia. No sabía que me iba a demorar tantos años, pero para mí es algo inolvidable ese sitio. ¿Qué evento comenzaste a realizar ahí? Prácticamente ahí comenzó como el auge de los transformistas en Colombia, pero no eran transformistas en aquella época, porque los clientes llegaban con su maleta, no, llegaban con un taleguito, llevaban la falda, el otro llevaba un colorete, el otro llevaba unos polvos, y los encerraban en un baño y ahí se cambiaban. Ahí los cambiaban, todos eran maquilladores, todos eran diseñadores, porque en esa época no existían. Así empezó la obra del desahogo, la obra del recreo, ahí empezaron los primeros pinitos de muchos artistas. Pero para Manuel es muy importante a alguien que yo sé que para ti fue como el padre, el mentor de muchas cosas. Háblame de Plinio Carvajal. Para quien no conoce, Plinio Carvajal fue el precursor de grandes bares como fue Pisces, fue Géminis, y lo que de pronto algunas nuevas generaciones conocieron, Calles de San Francisco. Pero comencemos por Pisces. ¿Plinio Carvajal quién era? Bueno, Plinio Carvajal comenzó, antes de Pisces, comenzó en un bar que se llamaba Gambitana, que quedaba entre 13 y 12, más abajito donde existía Pisces. Ahí comenzó Plinio Carvajal. Plinio Carvajal es el padre, el amo, señor, el creador de todo lo que vemos hoy en realidad en día. Para mí fue mi padre, mi mentor, mi amigo, mi confidente, todo. A elevo todo lo que soy. Plinio Carvajal se le adelantó al tiempo, bastante. Él fue el descubridor de todo, de todo, de todo. Ya lo que hago yo es seguir una trayectoria de Plinio Carvajal. Me enseñó todo, la magia de este mundo tan bello como es el mundo artístico, el mundo del transformismo, los reinados, los shows, los espectáculos, los strippers, todo eso. Ahí nacieron, por ejemplo, las grandes divas de aquel entonces, como era Francesca, como era de pronto, se me va ahorita, esta negra Lady Cleo. Dinarismi, Lady Cleo, lógico, la Cachirachi, Alecha. Clave de Colombia. Clave de Colombia, bueno, infinidad de guerrillas. ¿Sí? ¿Qué es la vida de ellos hoy día? Bueno, la mayoría ya no están en este mundo. Francesca todavía vive. ¿En Cáliz? En Cáliz, sí, que está en Cáliz, sí. ¿Pero? De resto, casi la mayoría se han ido de este mundo. Bueno, en aquel entonces empezaron a aparecer una serie de bares que todos eran escondidos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de Pispís, hablemos de Tazca Santa María, que era, que lo hacía, que lo tenía Eduardo. Hablemos un poco también de La Escondida, que de ahí nació uno de los dueños de otro de los grandes bares que fue, este se me fue ahorita, perdóname. Félix Rodríguez, de La Escondida, pasó a ser el dueño de La Pantera Roja. Que fue uno de los grandes bares también donde empezaron a nacer todas estas grandes estrellas, ¿no? Y tú estabas ahí. El templo transformista, en esa época, La Pantera Roja. Ahí los grandes shows, los grandes espectáculos. Nació la zapatilla dorada, nació la horquilla de plata. Bueno, fueron muchos los eventos que se hicieron ahí. ¿Cuál es la diferencia de los bares de aquel entonces a los de hoy? Bueno, la diferencia para mí es abismal, porque antiguamente los bares eran un núcleo cerrado. Era una familia, los dueños, los empleados, los artistas, todo. La música, el concepto de no, hoy en día no. Bueno, hoy un dueño abre un negocio, le interesa que entre la gente, no más. No hay grandes producciones, no hay grandes shows, no hay grandes espectáculos. Es una mentira lo que hoy hay. El público, todas las clases sociales, buenas, malas. Para los que no saben, de pronto Manuel Corrales también, en aquel entonces era uno de los mejores, aún sigue siendo uno de los mejores presentadores de estos grandes eventos, como eran los reinados que veían en aquella época. Mis mundos, señorita Colombia, mis universos que lo hacían en cronos, el reinado nacional del bambuco, el de la zapatilla dorada. O sea, presentaste muchos eventos. Hoy no hay revistas, hoy no hay una escenografía, hoy no hay algo bonito para mostrarle al público, porque mostrémosle un bar gay y ya no se le muestra la verdadera esencia de lo que hacíamos antiguamente. Pero de pronto no crees, Manuel, que digamos este bar grande que existe hoy día, que es teatrón, ha tratado de rescatar un poco esos conceptos de los años 80 y 90, porque ellos también hacen espectáculos a veces muy interesantes. Bueno, yo respeto y admiro a Edison, porque con él tuve la oportunidad de conocer sus primeros pinitos aquí en Bogotá, cuando él empezó acá, con Zona Franca, hay una 74 con 15. Se han tratado de hacer cosas, pero la verdad no se ha innovado. No, no hay un bar que inove ahorita, que haga algo nuevo, no hay nada. Todo viene desde nuestro comienzo, pero no hay innovación en nada. De todos modos, nosotros vemos que para los años 80 y 90 los bares gays eran bares donde realmente se disfrutaba un poco más del concepto, porque sencillamente había más comunidad gay de la que hay hoy día. Hoy en día hay mucho, digamos, lo que se llama el gay friendly, o aquellos héteros que simplemente comparten con la comunidad, pero el gay sex tiene un poco de explorar o de explotar lo que realmente es. Hoy día veo que los bares son más dados un poco a ser efímeros, a ser todo como más rápido y ya. Van al conquiste, van a lo que tienen que ver y no hay nada más. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues, lo que pasa es que antiguamente los bares eran una familia. Íbamos a ver, la gente que iba era netamente gay. Iban a ver un verdadero show, un verdadero espectáculo. Y había respeto entre parejas. Hoy en día no, hoy un bar abrió la puerta y le entró todo el que quiso. Y al dueño no le importa montar allá un escenario. Entonces, hoy vemos una discoteca llena, pero 100 personas de las 100, contemos. 30 son gays, 70 son héteros. Y para ti, Manuel, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las divas de aquel entonces a las de hoy día? Bueno, antiguamente, para mí, quiero aclarar algo. Odio, detesto, cuando la nueva generación llama a las viejas, las antiguas. Sí. Eso lo odio y lo detesto, con la nueva generación. Pero hay una gran diferencia en eso. Las artistas de la época dorada. De los años 80 y 90. Ellas montaban su espectáculo, su producción, su vestuario, todo, su show, todo, eran únicas. ¿Hacían una sola artista? O sea, se entregaban a un solo, digamos, a un solo papel, no un solo. Hoy en día, las nuevas generaciones, su vestuario pasa por 15, 20 artistas. Uno, el error, Carrafal. Segundo, todas hacen reggaetón, balada, show, de todo, es un salpicón. O sea, podríamos llamarlas como integrales. Integrales. Quieren ser divas, pero no. Les falta mucho. Mucho pelo, mucha moña. Bueno, yo no tengo casi, ¿no? Pero les falta demasiado. Hoy en día, no. Para llegar a ser una gran diva, como la de antes, tienen que durar muchos años, machucadas en un escenario, ser alguien. Manuel, cuéntanos, ¿alguna anécdota que hubiese sido divertida en aquellas épocas para ti que tú hayas visto? Bueno, vi tantas, pero... ¿Cómo la cantante, aquella? Bueno, una cantante, por decir algo, un reinado. Se vieron, sí, muchos accidentes. Un reinado de... Me acuerdo tanto, un Miss Colombia. La candidata estaba en vestido de baño. La otra candidata de atrás, no sé si estaba enamorada o qué, pero empezó a tocarla por detrás, las nalgas, en fin. Y la otra, pues, se empezó a calentar. Se empezó a esto cuando se dio cuenta, pues, estaba súper excitada y de todo le tocó salir. Bueno, cosas así, como una gran artista, al cual me reservo el nombre por... Por respeto. Por respeto a ella. Pero en su espectáculo se apretó tanto, se fajó tanto, que estaba en su show y, pues, desafortunadamente se le vino todo. Todo es todo. Que eso fue el olor, la vulgaridad, la risa, todo. Una anécdota como esa. En otro reinado, en un baile también, una candidata, pues, se le salió un testículo, todas esas cosas así. Cosas que uno no sabía si se abre la tierra o se lo comen a uno, pero cosas así. ¿Y tú qué hacías en esos momentos, animando y todo? No, no, no. Trataba de no mostrar las cosas, no. Al contrario, trataba de irme hacia la persona, como tapar esto, lo otro. Sí, porque uno sabe proteger a esa persona que está detrás de uno, pasando un oso grandísimo. No son muchas cosas. Manuel, cuéntanos un poco sobre ti. Y, por ejemplo, a mí algo me parece curioso, para los que no saben, la familia tuya es mormona, ¿verdad? Sí, eso me hizo a que me saliera muy temprano de mi casa. Fue una lucha al principio para mí. Fue difícil, pues, con mi familia, por mi enfermedad, me han aceptado ya, en fin, sí, ya han cambiado un poco. Pero antes, yo prácticamente me hice solo en esto, me hice mi mundo, es mi mundo, es mi familia, es todo, el mundo gay. ¿Quedan buenos amigos? A mí me pueden conocer un millón de personas. Tengo cinco amigos nomás. En esto no hay amigos. En esto no hay una verdadera amistad. No, es triste, lo digo porque a raíz de mi enfermedad son poquitos los amigos que me han apoyado, que me han ayudado. Para los que no saben, Manuel, actualmente cuenta con cáncer de garganta, ¿verdad? Sí, tengo un linfoma agresivo en la garganta. Estoy en el Instituto de Cancerología. Vivo muy agradecido, son nueve años que estoy allá. Y para ellos, la gloria de Dios, porque me han ayudado, por eso yo apoyo mucho al Instituto de Cancerología. Yo supe que tú tienes un evento que hace los diciembres, que es para ayudar a los niños con cáncer. Cuéntanos un poquito sobre ese evento. Hace muchos años. ¿Cómo nació? Hace muchos años. Nació hace 20 años. Uy, ya tiempo. Plinio Carvajal me dijo, Manuel, hagamos un evento para los enfermos de VIH. Ah, ok. Y empezamos a apoyar a los niños de VIH de muchas fundaciones. Entonces, hacíamos un evento que se llamaba Arte y Belleza por los Niños Enfermos del VIH. Duró aproximadamente unos nueve años, diez años. Ya fue cuando después yo me enfermé y entré al Cancerología y empecé a apoyar a los niños de allá. Y sigue todos los años. Se hace un evento en una discoteca diferente. El cover es un regalo para un niño o una niña de 1 a 10. y los artistas nos regalan su show. Cada uno nos regala su show. Los dueños del bar es que quieren patrocinarlo, patrocina. Pero eso ha sido la gloria de Dios. ¿Y cómo hace uno de pronto para vincularse a ese evento? O sea, de pronto habrán personas que querrán vincularse, que quisieran saber eso. Porque hay personas que quieren colaborar a ti o colaborar a los niños. ¿Cómo hacen ahí? En diciembre, eso sale, en octubre empieza a salir la publicidad, en qué bar va a ser y todo eso. La gente se empieza a vincular. ¿Dónde lo publicas? En todas las redes. Ay, pero bueno, interesantísimo. Para Manuel, ¿qué es el amor? Pues yo creo que el amor es mi trabajo. Amo mi trabajo. Me siento feliz con mi trabajo. Amor en nuestro medio no hay. Hay compañía. Es, quizás. Hay una compañía. Hay un entendimiento. Pero hoy en día, nuestra relación no la hay. Eso es una mentira. Cuando tú dices hoy día, ¿quiere decir que antes sí había un poco de afecto? Claro, había respeto. Había sagrado una pareja. Hoy en día no. Hoy tenemos sexo. Digámoslo así. Vivimos por el sexo, por un acompañamiento. Pero amor, amor. Es la parte más falsa que puede haber entre nosotros hoy en día. ¿Tú tienes pareja actualmente? No, vivo solo. Pero tuve, yo viví con tres amigos, parejas muy, diez años, ocho años, siete años. Pero eso no. ¿Y qué quedó de esas relaciones? Nada. Por eso te digo. Nada, nada. Ya hoy, no sé, si viven, no viven. Pero no. Manuel, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿volverías a ser gay? Claro. Te lo pediría a Dios si tuviera que pedírselo. ¿Por qué? Porque a través del mundo gay conocí grandes amigos, grandes corazones. Conocí el viaje, disfruté. Conocí los mejores hoteles, los mejores sitios de Colombia. Conocí parte del exterior por mi trabajo. Hice todo lo que quise en los escenarios. Y viví ese lujo de hacer todo lo que quise. Por ser gay y por trabajar para este medio, volvería a hacerlo. ¿Y qué cambiaría si tuvieras la oportunidad? Cambiar. ¿Qué podemos cambiar del mundo gay? Pues esta falsedad que hay. Esta hipocresía que hay. Hoy día. Uy. Bueno, siempre la vi. Muy disimuladamente antiguamente. Hoy en día es más abierta por las redes. A ti se dicen te quiero, te adoro, tan bello, pero es la falsedad más grande que hay. No, 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 pero es muy difícil decirle lo que va a cambiar, eso no. La amistad, amistad, no existe en ese medio. Lo he vivido en carne propia y lo estoy viviendo a través de mi enfermedad. Por eso digo, con todas las personas que me han apoyado en mi enfermedad, en nueve años, contadas. Pero bueno, de todos modos son... ¿Y qué definitivamente no le cambiarías al medio gay? No, pues no le cambio nada. Al contrario, la locura, los shows, los espectáculos, todo, la creatividad que se vive en este medio. No quisiera que se perdiera. Lógico, no. ¿Sientes que de pronto se ha perdido un poco? Todos, sí, claro. Lo de antes, sí. Yo no quiero ofender a nadie, pero yo veo eso. Hoy no vemos nada creativo en este medio, a lo que veíamos antes. Hablando de eso, ¿tú crees que en las nuevas generaciones que tenemos hoy día, hay divas realmente como las del pasado? Bueno, no quiero ofender a la nueva generación, pero para ser diva hay que machucarse. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de artistas, las que dicen ser divas? Bueno, en la nueva generación, ¿qué le dirías? Uno, primordial, ser originales. Dos, si quieres ser diva, si quieres ser estrella, si quieres ser una verdadera artista, tiene que aprender a caminar paso a paso, a ser íntegra en su show, algo único que no se ve hoy en día. Hoy todas hacen de todo. Es el zancocho que hay. La producción, no existe producción de los artistas. Ya no se ve eso. No, mientras una artista sea original y se preocupe de escalar paso a paso, sin caer sin, llegan muy alto. Como quien dice, mi amor, la que tiene para el whisky, tiene para el diálogo. Claro, lógico que sí. Yo a muchas les he dicho, porque conozco, claro, muchísimas, su vestuario impecable, su espectáculo impecable, pero faltan otras cositas que se quedan en el tintero. Entonces, pero de las nuevas generaciones, por eso lo digo, muy poquitas llegarán a escalar alto. No, mientras sigan ese revueltijo que hay en África, no. Ven, Manuel, ¿tú crees que la comunidad gay ha sido injusta contigo? Bueno, uno, pienso que sí, lógico. No conmigo, con todos los que hemos trabajado en este medio. Con el mesero, con el portero, con el barman, con las artistas. La comunidad gay somos mismos nosotros, nos encargamos del mismo bullying, inclusive. Nosotros, no, nadie se acuerda de nadie, nada. Manuel, hay una pregunta que de pronto en este momento, como cambiando un poco ese tema, es, ¿a ti nunca se te pasó por la mente el hecho de que tú, siendo mormón, o veniendo de familia mormona, digamos, la religión como tal, te haya castigado, no la religión, sino dentro de eso, los conceptos de religión, te hayan castigado un poco? Bueno, mi familia pues sí tiene tendencia mormona, son de ellos. Yo no soy mormón, ni nunca me he creado mormón. Yo soy católico, apostólico. Pero te voy a comentar algo. Dentro de la religión, mormón, católico, apostólico, los cristianos, evangélicos y todo. Conozco tanta gente que pertenece a esa religión, pero por debajo llevan otra vida, son homosexuales, lo que me pasa a mí. Sí, entonces, ¿cuántos curas, cuántos amigos tengo? Cantidades. Pero tienen que ser hipócritas ante un pulpo. El mormón, el pastor, ¿cuántos pastores, amigos míos? Llenos de plata, pero son gays, pero no lo pueden mostrar. Que me esté castigando a mí la religión, no. Le voy a decir una cosa. Dios dijo, amados los unos a los otros, pero nunca especificó los hechos. Yo nací así, yo no lo pedí. Y si tengo que volver a nacer, nazco gay, pero yo no lo pedí. Entonces, no es castigo de Dios jamás, no. Dios no castigó, no. Yo no he matado, no me he asesinado. ¿Cuál es mi defecto? Acostame con otro hombre, no más. Eso es. Mi pecado será de eso, no más. No creo que sea pecado. Y no creo que por eso mi enfermedad. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No. La vida y creciera como venga. Con tropiezos, con caídas, con alegrías, con de todo. Pero no. Esto me tocó a mí. A mí. A Manuel Corrales, ¿qué le hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Que un pollo me cobre el polvo. Eso es injusto. No, no, no. Creo que eso sí me haría llorar. Sí. Claro. ¿No le ha pasado? No, a mí todavía no. ¿Que le cobren a uno? No, todavía no pagó impuestos. Eso de pronto sí. Eso me hace llorar. ¿Por qué tengo que llorar? ¿No? Lloré solo cuando se fue mi mamá. Lloré por ello. ¿Por qué tengo que llorar? No lloro por nada. Simplemente la vida y creciera como venga. Si hoy me tocó caerme, pues me caigo. ¿Pero por qué tengo que llorar porque me caí? No. Pues caerme parar. Lo que me sucede. Mi enfermedad, mi economía, todo. Mi soledad. ¿Por qué me hace llorar? No, tengo que salir adelante. Y por ejemplo, a Manuel, ¿qué lo hace feliz? Me hace feliz. ¿Qué me hace feliz a mí? Los diciembre es cuando veo tantos niños en tantas fundaciones apoyándolos. Que leen un beso a uno. Que leen un abrazo a uno. Todos esos niños que uno los coge porque sabe que su vida es corta. Eso me hace feliz. Tal vez por ahí lloraría de felicidad, tal vez. Eso me hace feliz. Pero esto, lo que venga viene por año de oro. Manuel, muchas gracias por ese legado que nos has dejado. Y a ustedes, no se les olvide la próxima cita con Queer Channel Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!